La Expedición Rosique ¡Familia! ¡Anda! ¡No me subestiman! ¡Los palos hay lejos, 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 lejos! Seguimos viajando juntos en la Expedición Rosique y las coordenadas nos señalan La Liga Arco Mexicana del Pacífico Semana número 4 en marcha Y conectamos con un hombre que la sigue todos los días Eduardo Almada, prestigiado periodista mexicano Gracias por acudir al llamado de la Expedición Rosique Luces, ¿cuáles son las luces que debemos seguir en la Liga Arco Mexicana del Pacífico? La Liga Arco Mexicana del Pacífico la siguen encabezando los algonoros de Guasave Y la pregunta sería ¿Qué tanto van a poder durar? Porque cosas curiosas se dan en nuestro béisbol La lluvia le ha provocado a los algoneros ya Suspensiones que de esa forma se han programado lo que hoy en día no es común Son dobles carteleras para el próximo domingo Próximo lunes Y de 7 días después Otra doble cartelera también por lluvias previas O sea que en 8 días Los algoneros estarán celebrando 10 juegos Algo que puede quebrar a cualquier equipo Y considerando además que los dobles cordadas Por lo general se dividen Pero las cosas curiosas de nuestro béisbol Son, debido a lo corto de la campaña Son verdaderamente más que curiosas Por ejemplo, ahorita la está encabezando En triunfos un relevista Tiene 3 Rafael Córdoba De los algonoros de Guasave Por otro lado El máximo ponchador Es Luis Iván Rodríguez De los charros de Jalisco Con 35 en 25 entradas Un tercio Y sin embargo tiene récord De 0 ganados Y 2 perdidos El máximo ponchador Y tenemos un caso muy especial Y muy atractivo Max Murphy Cardinero derecho de los mayos Excelente patrullero Por lo pronto Coquetea con una triple corona Porque está en segundo lugar Debateo con 381 Aunque el que lidera el departamento Es Alfonso Rivas III De los naranjeros Que se fue con 439 Debido a que había sido contratado Por un mes Y que ya firmó con los angelinos De Anaheim Si no me equivoco Murphy es líder de cuadrangulares Empatado con Peter O'Brien de Culiacán Y Félix Pérez de los charros de Jalisco Y Ninciete Es líder también En carreras producidas Con 22 Mismas que tiene Rainier Rosario De los algodoneros Murphy también aparece Como líder En bateo de poder 750 Rivas lo dejó En 684 Su aderaje Nadie más tiene 600 Rivas es el máximo En OPS La suma de Porcentaje envasado Bateo de poder 1219 Murphy Es el líder Ben Hicks Con 32 Le sigue José Cardona De los naranjeros Hermosillo Con 31 Tiene 12 dobles Murphy de los mayos Favela Jesús Favela De los automateros Tiene 9 Además Este señor David Murphy Es líder de extra bases Con 17 Por 11 Que tiene Michael Doble De los sultanes Y 63 Fases totales La suma de sencillos Dobles Triples Con runners Considerando 1, 2, 3, 4 bases Tiene 63 Murphy Le sigue Kenny Vargas De los águilas Con 43 O sea 20 inferencias Será posible Que este señor Sea la maravilla Que está demostrando Estamos en la primera vuelta Pero por lo pronto Está abriendo los ojos De todo el mundo Ahí está el panorama De los líderes Y las posibilidades Yo también Creo que pronto Tendremos cambios De posiciones Mientras tanto Eduardo Vamos a las cifras Vamos a los récords De quien se trata En esta ocasión En la liga mexicana Del pacífico Hay 39 ocasiones Que se han conectado Tres cuadrangulares En un juego Por un individuo El primero en hacer Lo fue Bobby Treviño En diciembre 1968 Un día como hoy Leo Eras Se convirtió En el número 35 Los conectó Para los charros De Jalisco Pero en Hermosillo Fue el mismo año En 2014 Que la franquicia De los algodoneros De Guasave Fue comprada Por Jalisco ¿Me entiendes Ustedes los charros? O sea Verdaderamente Y fue gracias Y fue gracias Al gobernador De entonces Aristóteles Loan Así que De las mejores noticias Hasta ese momento Para una franquicia Que se estaba viendo Era eso Sin embargo Debido al roster Que le habían dejado Los algodoneros Ese año Los charros Fueron sus campeones A caer Frente a los Tomateros De Culiacán Y en ese partido Los bigotones Ganaron 11-2 A los naranqueros Como decimos En Hermosillo Con victoria Para Graham Godfrey Ante Roy Godfrey Que por cierto Los dos eran Ex-liga mayoristas En el momento El segundo Que logró Dar tres honrones En un encuentro Solamente jugó Un mes En nuestro béisbol Y fue Tony Oliva Cuando En ese año Oliva Que ya había estado En grandes ligas Por cierto Yo lo había visto Con los mellizos De Minnesota En 1965 En la serie mundial Cuando yo estudiaba En Los Ángeles No sé quién Hizo contacto Con él Porque quería ver Si podía conseguir Que sus papás Vinieran a México Y entonces Llegó a oídos Del gerente Señor Zarate De los cañeros De los mochis Se pusieron en contacto Con Tony Y le dijeron Que ellos podían Conseguir el permiso Y es que el señor Zarate Tenía un contacto En la Secretaría De Gobernación Y la Secretaría De Relaciones Exteriores Al decírselo Oliva les dijo Yo voy a jugar Con ustedes un mes Y no les cobro Ni un cinco Si me traen A mis padres A México Y se lo prometieron Pues Oliva El cubano Vino Antes de que sus papás Los pudieran Conseguir el permiso Para venir a México Y posteriormente Ir a Estados Unidos E inclusive Verlo jugar A quien se llamaba En realidad Pedro Oliva Pero para salir De la isla Tomó el pasaporte De su hermano Al desertar Por si es que lo Atrapaban Cuando menos Hubiera cierta confusión De alguna manera En el béisbol De grandes ligas Y en el béisbol Mexicano Seguimos viajando Juntos En la Expedición Rosite Chicos Y en el béisbol Roque La Rosite Y en el béisbol La Rosite La Rosite Yo siempre pasé